hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a ghost of tsushima estamos cumpliendo las misiones principales del segundo a la segunda región básicamente liberamos al señor shimura y la idea ahora es seguir contando gente para poder hacer la diversión de su castillo en este momento estamos haciendo reclutando a la gente de yarikawa y vamos a precisamente hacer la misión de las paredes de yarikawa entonces vamos en el camino y la idea es ver que podemos hacer por aquí ahí está el marcador principal para empezar la misión entonces vamos a ver rápidamente que podemos hacer excelente elección digno de un samurái esto y justo para usted solo lo mejor para usted lo siento necesito más que eso ok necesito más materiales no importa bueno estamos más completos que podemos ver aquí necesita algo mi señor tienes mi gratitud empezamos la misión entonces que hace esta gente fuera del pueblo los mongoles rodearon yarikawa no entrará nadie reclutar a los viejos rivales de shimura no iba a ser fácil pero ahora ahora necesitan aliados piénsalo bien los ayudamos con los mongoles y ellos a nosotros necesito su palabra antes de ayudarlos y no podemos entrar a su ciudad si se puede hay una entrada escondida de cuando éramos niños aunque siga ahí no podremos llegar vale la pena intentarlo conozco un lugar por el que podríamos eludir a los mongoles las paredes de yarikawa no te extraño volver después de tantos años todo lo que veo me trae raro no dejes que te distraigan estabas aquí cuando estalló la rebelión de yarikawa no nos fuimos años antes éramos niños tus padres se mudaron algo así no eso no suena bien se dirigen al pueblo déjenlos pasar despejado por aquí no quiero ver esto vimos cosas peores pero era nuestro hogar tarde o temprano todos deben volver a casa y enfrentar el pasado estoy rodeado por el enemigo yarikawa está perdida yuna dónde está la entrada ves el río cerca de los muros llévanos hasta allá y yo hago el resto no podemos pasar todo un ejército y aún si encontramos la entrada ¿qué pasa si nos ven? sentenciamos a muerte al pueblo Taka confío mi vida a tu herrería ahora te toca confiar en mí sí, mi señor ¿cómo haremos para llegar al río? encontraremos la forma podríamos atacarlos deshacernos de ellos por favor no tiene razón es arriesgada son demasiados mongoles bahía azamo cayó y yarikawa también caerá conozco a esta gente antes que esclavos muertos la entrada escondida estaba por ahí detrás de ese árbol blanco ojalá los mongoles no la hayan visto tiene que haber una forma de atravesar la base en cuanto lleguemos al agua debería ser fácil encontrar la entrada sin ser vistos ese es nuestro plan escabullirnos por la base mongola la entrada secreta y rogar que la entrada secreta que usábamos de niño siga ahí no te alejes Taka claro que sí vamos no puedo creer que esté arriesgando mi vida en este lugar fue tu idea debo demostrarle lo que valgo a tu tío para escapar de esta isla amaba este lugar eras muy pequeño para conocerlo de verdad y Arikawa es un lugar horrible para una chica que no tiene que comer por eso se fueron no yo no sentí un problema no fue tu culpa ay no lo vi no 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 puedo creer que esté arriesgando mi vida en este lugar fue tu idea debo demostrarle lo que valgo a tu tío para escapar de esta isla amaba este lugar eras muy pequeño para conocerlo de verdad la madre Taka es un lugar horrible para una chica que no tiene que comer ¿por eso se fueron? no, yo no sentí problemas no fue tu culpa seguro que es una buena idea me parece uy arvó ¿eh? chis arvó uca perdiu vaya voy no si U no no ¿Qué te veía? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Decíamos que una era un samurái y a Ikawa Y la otra... Los samuráis de Shimura Y los Shimura siempre perdían Qué interesante Sigue aquí. Quizás por esto resisten tanto. Cuando lleguemos allá, yo hablaré. Es tu hogar. ¿Quiénes son? ¿Cómo entraron? Mi hermano y yo nacimos aquí. ¿Los mongoles los vieron? No, pero estamos aquí para poner fin al asedio. Antes, dime el nombre del samurai muerto al que le robaste el equipo. No es un ladrón, es el fantasma. El fantasma. El fantasma. El fantasma. Los llevaré con Ujimasa. Pero cuidado. Todos estamos armados. ¡Ve a decirle al líder! ¡Enseguida! Ujimasa. Era el nombre del hijo menor del señor Yalikawa. Pero mi tío disolvió su clan cuando los derrotó. La familia sigue a cargo. Extraoficialmente, tu tío puso fin a una rebelión. Y creó una generación que odia al clan Shimura. ¡Los mongoles cruzan el puente! Ustedes tres, síganme. No se alejen. ¿Qué está pasando? Disturbios en la puerta principal. Eso no es bueno. ¡Es un líder! ¡Van a atacar! ¡Averiguemos qué quieren! Ok, veamos. ¡Amarmen! Pueblo de Yalikawa. Soy Temuge. Líder del ejército. Aprendí su lengua. Para ofrecerles un futuro. Abran las puertas. Antes de que mi base hice la bandera negra. Y les tendremos piedad. Si se niegan, sabrán lo que es el dolor. Elige tu futuro, Yalikawa. Se van, vamos. Si Yalikawa se rinde, el señor Shimura no traerá su ejército. No, son demasiado tercos para rendirse. Si no se rinden, será una masacre. Necesitan a mi tío tanto como él a ellos. Unidos, venceremos a los invasores. Este pueblo tiene malos recuerdos de Shimura. Para sobrevivir, Yalikawa debe dejar el pasado atrás. Es fácil decirlo. No quiere correr, pues brinca. Brinca, brinca. Uyimasas sabe que vinieron. Ustedes vayan, quiero ver al espadero. ¿Era ese? Jajaja. Señor Sakai. Uyimasayarikawa. Nunca imaginé que el sobrino de Shimura pudiera ser el fantasma. Debería tener cuidado. O lo castigará. Como castigó a mi familia que alguna vez fue poderosa. Por incitar a la rebelión contra su chito. Eso fue hace años. Tenemos problemas. Tenemos problemas más graves ahora. ¿Quién es? ¿Su sirvienta? Yo nací aquí. ¿Pero ayudas al plan Shimura? No. Lucho por el señor Sakai. Por el fantasma. Podemos ayudar a detener el asedio. A cambio. El señor Shimura solicita su ayuda. Los mongoles buscan conquistar la gran isla. Perderán interés en nosotros. Y Yarikawa sobrevivirá. Uuuu. Como siempre. Eh. Busquemos a Taka. Ujimasa es un necio. Podemos convencerlo. Toda la isla arde. Después será Yarikawa. Si eso no lo convence. Nada lo hará. Taka visitaba a este espadero todos los días. Si le sobraba metal. Se lo daba a mi hermano para que jugaran. Así es. Está ahí enfrente. Jejeje. Y así está enfrente de nosotros. El espadero te recordaba. Shinsuke murió. Ese es su hijo. ¿Cómo les fue? Ujimasa cree que pueden resistir el asedio. El herrero dice que los mejores arqueros desoyeron a Ujimasa y fueron a luchar contra los mongoles. No los ven hace días. Si los encontramos quizás nos ayuden a poner fin al asedio. Y a ganar el apoyo del pueblo. Los veré en la vieja Yarikawa cuando puedan. Los buscaremos ahí. Le mostraremos al pueblo cómo luchar. Ok. Ah, ya terminó. Ok. ¿La cruzabas para forjar espadas? Es tan pequeña. La recordaba enorme. Pasabas horas con él. Tenía que arrastrarte para que volvieras. Compensaremos a Ujimasa. Ok. No. Ok. Entonces. Vamos a hacerla. Rápido. Ok. Esto está bastante corto. Pongo fácil. Ok. ¿Puedo salir? No. Ok. como puedo salir, no tengo que pasar por él vamos para el otro lado bueno, creo que no funciona ¿cómo voy entonces? voy por atrás creo que no me debe haber salido sí, comienzo a pensar que no me había salido no, parece que tengo que salir no, está bien no, está bien Ok, both of it. No. Bueno, voy a continuar en un nuevo video mejor. Hasta luego.